El expresidente Mariano Rajoy brilla como pregonero de las fiestas del vino en Leiro Norense y aprovecha para lanzar un mensaje a los actuales líderes políticos. Quique Morales, buenas tardes. Muy al estilo Rajoy, ¿qué ha dicho? Mucho. Los buenos cosecheros saben que el buen fruto solo llega después de mucho esfuerzo y eso es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Y si alguien está pensando que estoy pensando en alguien concreto, lo estoy haciendo. Clarito, igual que una buena copa de vino de Ribeiro, el expresidente en su estreno como pregonero de esta fiesta de la Vendimia en la que nos tenía además a todos pendientes por si repetía aquel brindis, aquella mítica frase de vino al vino del año 2007. Por supuesto que lo hizo. Lo que no conseguimos cosechar fue ninguna declaración sobre la situación actual de bloqueo político. Ellos saben más que yo, fueron las escuetas palabras que nos dedicó Rajoy, un expresidente que hoy presumió de haber sido muy feliz aquí. Fueron los tres primeros años de mi vida. Nunca viví mejor. Nadie se metía conmigo y yo tampoco me metía con nadie. Que saben que el buen fruto solo llega después de un gran esfuerzo. Esas virtudes que ojalá estuvieran más presentes en las vidas de todos. Y por si acaso alguien cree que me refiero a alguien, tengo que decir que tiene razón.